Hablamos con Hanna, que es la propietaria de este bonito lugar que se llama Albaraca y que se va a dedicar a hacer comida marroquí exquisita hecha a mano. Todo trabajo de artesanía y que todo el que quiera podrá llevarse sus platitos para casa y no tener que cocinar porque realmente hoy día que todas las mujeres trabajamos, los hombres también, pues qué bien que decimos, bueno, vamos a ver cuántos platos se elaboran para poder luego comprar el que más nos apetezca. Bueno, vamos hoy con la inauguración oficial, ¿no? Sí, hoy es la inauguración, es el primer día y vamos a ver cómo la comida vaca y la gente y todo eso. Bueno, la verdad es que es un sitio muy bonito, aquí en esta zona no había otro sitio igual porque es comida takeaway que uno podemos llevar para casa. Sí, eso se puede llevar a casa y también hay el teléfono también que se puede también llamar, por ejemplo, porque el couscous a lo mejor lo hacemos una vez, sí, por encargo, porque lo hacemos una vez a la semana, el viernes, porque nos gusta hacer la comida que esté calentita, ¿sabes? Que no nos gusta congelar ni nada de eso, entonces hay que avisar si otro día que no sea el viernes y lo podemos hacer, como también el tajín, todo, todo, todo lo que... Aquí hay una carta, bueno, vamos a mencionar los principales platos porque luego aparte de la repostería tenemos todos los pastelitos árabes buenísimos con frutos secos, pistachos, almendras y todo, casi todo está hecho de almendras, coco, dátiles también, nueces, hay de todo. También tenemos pastelas, como veis aquí, tenemos pastelas típicas de Marruecos, también... ¿Por qué pastelas hay de diferentes...? Sí, nosotros lo hacemos con ternera o con pollo, es almendra. ¿Y para los vegetarianos también tenéis...? También, no, por el momento todavía no lo hemos empezado porque acabamos de empezar y ya vamos viendo la gente también lo que pide, lo que quiere, eso ya es poco a poco, ya vamos a ir. Y también tenemos aquí bocadillos, también nos hacemos bocadillos con pinchitos de ternera. Aquí tú ves la carne delante tuya, tú escoges lo que quieres y nosotros te hacemos un bocadillo típico de Marruecos también, que tiene la ensalada pinchito, más ensalada, más patata frita dentro. Y los precios, me parece que los precios son muy buenos para el bolsillo. Bueno, es verdad que sí que lo he visto y, bueno, lo importante es pasarse por aquí, por la calle Pinsapo, en el edificio Miraflores, justamente donde están las escuelas, Alduba, pero hay muchísimas cosas. Nosotros, bueno, vamos a ver qué más cosas, porque las aceitunitas que son diferentes. El menú está muy amplio, tenemos el pollo asado también, alineado a marroquí, que no es. Tenemos sopa típica de Marruecos que es herida, no sé si la conocen la gente o no, pero pueden probarla, si no la conocen pueden venir y probarla, que seguramente les va a gustar muchísimo. Tenemos pizzas también, que te puedo decir, es que tenemos casi, es que es muy, muy amplio. Vamos a decir, el teléfono, ¿te parece? Y que llamen y consulten, porque a lo mejor hay cosas que no hemos dicho y que dicen, bueno, pues te llaman por teléfono y tienes esto y nos podemos ya llevar el té y el té, porque hemos probado el té, no sé si... Por el momento, porque ahora no hay mesas, pero luego ya habrá mesas y que también vamos a hacer churros aquí para que la gente, si quieren tomarla, claro, para que la gente pueden tomarla con el té, porque nosotros vamos a hacer aquí té, té moruno. ¿Qué horario de apertura vais a tener? ¿Cómo? ¿Horario de apertura? ¿Por la mañana, desayuno? Sí, por el momento, mientras no hay churros, todavía no vamos a hacer por la mañana, pero cuando compramos ya la máquina en una semana, dos semanas, ya vamos a hacer desde las nueve de la mañana o las ocho y media, hasta allá, vamos a estar abiertos, sí, todo el día, hasta las once más o menos. Tenemos también que hacer una mención puntualizada para todas las personas que nos ven en la tele y por internet, que son árabes de Marruecos, que están aquí, que es alá, ¿no? Porque esto es muy importante. La carne es halal, eso sí, es halal. Lo compramos de carneseros marroquí, que son carnes halal, para que los marroquíes también puedan disfrutar de la comida aquí, igual que los españoles, ¿no? Aquí, como Marbella, ya tiene una mezcla de nacionalidades, ¿no? Entonces, para que prometo. Para que tenéis este producto. Sí, claro. Pues está delicioso. Vamos a recordar el teléfono. El teléfono que está puesto aquí, que es el 602-800-679, que es mi teléfono, que me pueden llamar para pedir, para información, para lo que sea, y así nos informamos, lo que sea. Enhorabuena, esperamos que sea un éxito. Tienes también una chef de cocina, que es Fátima, que yo ya la conocía a su cocina, y es muy sabrosa, muy buena. Y todo tenemos que decir, muy limpio, que hemos estado arriba en la cocina, hemos estado viendo cómo trabajaba, y os puedo asegurar que es súper limpio todo, y súper elaborada esta cocina. Muchas gracias por esta degustación de productos que hemos probado hoy. A ustedes, y espero que vengan gente que pruebe nuestra comida, nuestros dulces, nuestro té, todo lo que hay aquí, y espero que os guste. Gracias.